Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y en el vídeo de hoy toca explicar y ver una nueva página para ganar dinero por internet llamada Pythers, una plataforma que podemos ver anuncios y generar dinero y es una página en la que tiene una particularidad bastante especial e interesante que es que vamos a poder conseguir puntos y vamos a poder ir escalando en una serie de niveles en la cual a cada nivel que avancemos vamos a recibir anuncios de mayor valor es decir que cada vez iremos ganando más dinero la plataforma, aquí la estáis viendo, se llama Pythers y es una página bastante fiable lleva bastantes años en línea y a pesar de que tuvo una época en la que pasó por un bache se recuperó y ahí está el plan de cañón y pues funcionando a la perfección lleva desde el año 2013 y si conocéis la plataforma MyTragicValue son los mismos dueños que la llevan le doy una valoración de 5 de 5, acepta a todos los países, el mínimo de cobro son 2 dólares tiene un nivel de referidos en el cual vamos a ganar el 5% de lo que generen nuestros referidos por anuncios y el 10% de lo que realicen en compras paga a través de Payer, Bitcoin, Adidas Cash, Solitude Pay, Perfect Money y algunas otras plataformas más en otras características como os he explicado tiene sistema de niveles, tiene VAPs que son los puntos y tiene un filtro de anuncios en el cual podemos elegir a partir de que cantidad queremos recibir los anuncios bueno, para registraros es muy sencillo, siempre es rellenar un formulario donde tenemos el nombre de usuario contraseña, email, el sexo, fecha de nacimiento aquí siempre poner la real porque es probable que por algún motivo de seguridad si os olvidáis la contraseña o queréis hacer algún tipo de cobro pueda que os lo solicite y además aquí os lo pone, importante así que es importante aquí al menos que el dato de la fecha de nacimiento sea la real y nada, hacemos el captcha y creamos cuenta, nos lleva un email a nuestro correo y lo confirmamos bueno, pues vamos a acceder a PyTorch y vamos a ver como ganar dinero bueno, pues aquí estamos en PyTorch, deciros que al principio, los primeros días vamos a recibir únicamente anuncios con puntos luego más adelante según ya tengamos una cierta cantidad de puntos vamos a empezar a recibir anuncios de dinero que si, bueno, al principio van a ser de valor bajo pero luego van a ir aumentando bueno, pues aquí tenemos la plataforma, voy a explicaros primero como funciona y luego el sistema de puntos y de niveles en la parte de aquí arriba tenemos PyADS que es la sección de ver anuncios aquí le damos y bueno, aquí siempre todos los días tiene un bonus que es este de aquí, este recuadro en el cual a mí en este caso me dan 56 BAPS, 56 puntos no sé si será igual para todos los usuarios pero simplemente daríamos este botón de reclamar, esto es gratis, digamos todos los días lo damos, automáticamente se nos ha canjeado y bueno, aquí tenemos anuncios de dinero de medio céntimo y de tres céntimos y aquí abajo tenemos ocho anuncios que son los fijos de puntos 12 BAPS, pueden ir desde 12 a 22 más o menos son los que nos pueden ir repartiendo cada día en ocho anuncios que tenemos aquí disponibles para ver los anuncios, tanto los de puntos como los de dinero daríamos a View Bonus Add y se nos abre esta pestaña tendríamos que dar A donde aparece al lado de las X aquí en este recuadro una, dos y tres y lo que haces es copiar el texto de arriba en el recuadro de abajo y nos bajamos aquí y damos al botón de Proceder to Advertise Website visualizamos el anuncio primero tenemos que resolver el CAPSHA que es muy sencillo nos dice que marquemos una iglesia esto puede cambiar en cada vez que lo hagamos marcamos y damos a Confirmar son 30 segundos pueden ser de 10 segundos, 30 segundos, 20 segundos algunos tienen AdFocus, otros no así que hay que estar pendiente porque si tienen AdFocus en el momento que nos vayamos de la página de esta pestaña se va a parar el tiempo esperamos a que llegue a cero vale, ya, uno y cero damos al botón de Confirmar el dinero que nos van a pagar siempre es algo menos porque nos quitan un poquito pero no mucho y automáticamente se nos carga nuestra cuenta ya podemos cerrar la pestaña damos a View Another Add pierdo otro anuncio y el procedimiento sería igual para el de 3 céntimos y para el de los anuncios de puntos esa es para ver los anuncios todos funcionan de la misma forma mi recomendación y mis consejos para poder ganar dinero en esta página hay que ser constante no tener prisa es una página para trabajarla a medio o largo plazo sé que a muchos eso no les gusta que quieren dinero de forma instantánea y de forma rápida deciros que los anuncios se ven rápidos suelen ser si bueno, si no tenemos el filtro pues tenemos 20 y pico anuncios de dinero y de 0,001 creo si no estoy equivocado y luego los 8 de anuncios y ya con el filtro pues eso dependiendo de la cantidad que pongan pues pueden ser 2, 3, 4 anuncios de más valor nos aparecerían aquí ser constantes ver todos los anuncios que tampoco se va a tardar mucho al menos los de puntos es importante hacerlos dar dinero también evidentemente e ir escalando puntos porque el sistema de VAPS el sistema que tiene implantado Apaiverge está hecho para que nosotros sigamos sumando puntos y avancemos en los niveles aquí abajo os voy a enseñar los puntos digamos los grupos de VAPS ahora mismo empezaríamos hasta no tener 1.600 puntos no empezaríamos a recibir anuncios pagados es decir nosotros vemos anuncios de puntos vamos sumando puntos esto al principio y cuando llegamos a 1.600 nos empiezan a dar anuncios de dinero deciros que por cada anuncio de dinero nos van a descontar puntos en valor a lo que corresponda en dinero en esos anuncios poco a poco se va sumando se va subiendo se va subiendo yo empecé por el grupo 1 bueno empecé por el 0 por el 1 el 2, 3 y ando en el grupo 5 ahora mismo en el grupo 5 como habéis visto me ha llegado un anuncio de 0 si de medio céntimo y otro de 3 céntimos por el que haya días que me reciba anuncios de 5 céntimos de 6 céntimos o de 2 céntimos es decir que la verdad que me va mereciendo la pena ir escalando poco a poco si no se sube no hay que ir rápido ni querer ir rápido porque las prisas siempre son malas aquí tenemos los niveles imaginaros que si yo estoy recibiendo 3 céntimos en este grupo cuánto puedo recibir en este y luego en este y luego en este y cada vez es un poco más complicado subir pero merece la pena porque los anuncios que nos van a dar son de un valor bastante interesante tenemos más cosas en la plataforma aquí tenemos el Chris Grit que es si conocéis las PTC es el juego de los cuadros le llamo el juego de los cuadros pulsamos cuadros y si tenemos suerte vemos un anuncio nos toca un premio aquí reparten premios de un céntimo tenemos 20 oportunidades al día luego tenemos en Cash Offers tenemos muros de ofertas como puede ser One Ads, Personal y Admedia Super Rewards o Ofertor para cualquiera de ellas accedemos al botón de ver ofertas y se nos carga el mural por ejemplo de One Ads aquí tenemos todas las ofertas yo siempre os recomiendo hacerlas gratuitas yo aquí he hecho bastante dinero con las encuestas por ejemplo tenemos la opción de ir probando hacer encuestas y poco a poco ir sumando estrategias que podemos utilizar en Pyberts cuando lleguemos a un dólar nosotros sumamos nuestro primer dólar podemos comprar paquetes de publicidad por valor de un dólar ¿qué nos van a dar? aparte de la posibilidad de promocionar cualquier link cualquier página que nosotros hayamos añadido en este anuncio además nos dan que son 2.400 pubs automáticamente por cada dólar si ingresamos o hacemos dos dólares en anuncios pues serían 4.800 si no estoy equivocado así que es una estrategia muy interesante porque de esta forma vamos a sumar mucho más rápido con los anuncios viendo los anuncios y luego cuando lleguemos a un dólar compramos publicidad digamos que estamos invirtiendo sin poner de nuestro bolsillo y estamos sumando cada vez más una página para evolucionar poco a poco una página que recomiendo muchísimo una página fiable hasta el momento no ha dado ningún problema lleva unos 5 años más o menos en funcionamiento y yo ahora mismo os he dado la forma de trabajar la página los consejos recomendaciones y que bueno que para ganar dinero hay que tener paciencia no querer correr no querer coger atajos y ser constante en el trabajo además de que también podemos ganar comisiones invitando a gente y si invitamos a gente que haga compras dentro de la plataforma pues vamos a ganar muchas más comisiones y bueno en resumen esto es Pythas una página que yo recomiendo muchísimo la que es una de mis páginas que me gusta porque tiene un sistema diferente al resto y bueno ya desde aquí ya me voy despidiendo suscríbete a mi blog llena tus bolsillos aquí podéis dejar tu email y suscribirte para estar informado de todo lo que vaya publicando si te ha gustado el vídeo no olvides dar un like suscribirte si te gusta el contenido del canal y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós